¡Hola! Bienvenidos, yo soy Echela Cosedura y el día de hoy vamos a tener un pequeño haul. Antes de comenzar, me gustaría invitar a todos ustedes que ven por primera vez un video de mi canal a que se suscriban y si están viendo este video en Facebook también, sigan y activen las notificaciones para que les llegue todo el contenido de uñas que tengo, de los productos que vamos a probar, de nuevas trucos, técnicas y muchas otras cosas, así que no olviden seguirme y activar notificaciones. Estoy muy contenta porque este haul va a ser cargado de cosas para uñas y va a ser muy interesante y voy a comenzar porque ahora acabamos de terminar el mundial y bueno, yo soy, confieso, muy poco futbolera. Hace mucho tiempo me enviaron Bardot este kit súper bonito, miren, está todavía en el empaque, aunque bueno, yo ya lo abrí, obviamente, pero lo tengo guardadito todavía porque sabía que tenía que hacer este haul y sabía que tengo que usarlos sí o sí. Resulta que además me los enviaron como a comienzos de junio y tuve obviamente feria, lanzamiento del producto y todo esto, no tuve ni tiempo, miren, en este momento no tengo uñas, no he tenido casi tiempo de sentarme a hacer las uñas, así que este está en deuda de hacer y bueno, este video lo estoy grabando antes del 20 de julio, así que espero y como promesa, y tienen que decirme en los comentarios si les prometí esta promesa, estoy hablando a mi yo del futuro, ¿qué es esto? Pero bueno, sí cumplí la promesa de hacer un diseño para el 20 de julio con estos diseños, con estos esmaltes que me enviaron, me envió Bardot, inspirados obviamente en nuestra bandera de Colombia. Muy bien, había un producto que tenía muy refundido que quería mostrarles y probarlo, obviamente, pero tenía que mostrarles primero antes de probarlo porque es algo súper lindo. Es un producto de mi amiga Andrea Bolek, de aquí les va a aparecer el arroba, ella es pintuñas nail art, es una nail artista de aquí de Bogotá, ella es artista visual y hace unas cosas divinas, yo soy fan desde hace muchísimos años de su trabajo y ella este año lanzó este producto que son tatuajes caseros, es un producto bien artesanal porque ella los hace a mano, son tatuajes donde tú puedes, tiene un catálogo donde tú escoges el diseño que quieras para tus 10 uñas, este viene doble donde son 10 uñas, pero tengo este que es el de 5 uñas donde, por ejemplo, yo quiero decorar esta y esta, ¿sí? como no más, o solamente quiero una decoración, yo generalmente tengo decoración acá y decoración otra diferente acá, a mí me pasa y creo que la mayoría de nailistas les pasa, díganme en los comentarios si ustedes también generalmente tienen sus manos de diferentes diseños. Así que ella sacó estos tatuajes artesanales que me pareció un hit porque muchas queremos tener su estilo en nuestras uñas y acá lo presentan, esta tarjetica, ella cada uno de estos los hizo a mano, tiene esta mariposa, la estrella, estos como lirios tal vez, este que es como un tribal y el unicornio que es divino, aquí está mi tuña, me pareció divino, me pareció que además para ser un producto artesanal está muy bonito presentado y bueno, tienen que contactarla si ustedes quieren, obviamente en Colombia, yo supongo que, no sé, fuera del país es un poco más complicado, pero tienen que contactarla si ustedes quieren ver cuál es el catálogo que tienen para las, los diseños, son diseños súper auténticos y nada, felicitaciones André y estoy muy contenta de poder mostrar un producto tuyo en mi canal, me parece genial. Muy bien y seguimos con productos colombianos y ahora les voy a mostrar una línea de esmaltes que me enviaron, yo ya les había mostrado esta línea y es de Cediva, ya tengo algunos esmaltes de ellos, me parecen geniales, me encanta el empaque, me encanta la brocha, es súper bonito y me enviaron este rojo, este blanco, tenemos este azul y tengo este negro, que además he probado muchísimo negro y funciona para estampar, así que si ustedes tienen la posibilidad de conseguir Cediva cerca a su lugar de vivienda o en algún lugar donde ustedes estén, este en negro es buenísimo para estampar, entonces se lo recomiendo. Gracias porque, bueno, estos me los regalaron, me los regaló la marca y me encantan, los he probado un montón, me parece que cubren súper bonito y brillan también, súper chévere, así que súper recomendados estos de marca Cediva, producto colombiano, es time free, así que bueno, muy interesante. Bueno, sigo con la línea de productos colombianos y es que vino mi amiga Mía Arrieta, aquí me dejó esta bolsita que me parece súper linda con su logo y su firma, muy linda, ella es una manicurista profesional que está aquí en Bogotá, que tiene un spa en el barrio Ciudad Montes y es una dura, ella trabaja semi permanente y stamping, así que da talleres y bueno, es una dura y también tiene productos y les voy a mostrar, uno de ellos son sus esmaltes para estampar, tenemos este con su marca, que es el negro, que también me ha encantado, me parece súper bueno para estampar y tiene muchísimos colores, así que tienen que ver en sus redes y tengo que me envió en exclusiva sus tatuajes, tengo estos tatuajes que son tatuajes de agua, como los que tenemos nosotros en nuestra marca, pero estos tienen otro tipo de diseños y me parecen súper bonitos, ustedes pues obviamente escogerán los que ustedes quieran, miren, sale un montón, ahí verán en más detalle los tatuajes de agua, interesante que vayan a su página y vean todos los productos que tienen para ofrecerles a ustedes. Y ella vino, hicimos una tarde de uñas genial, la pasamos súper chévere, me hizo las uñas, estuvimos aquí, incluso grabamos un video que yo creo que pronto lo van a estar viendo y me regaló, me trajo de regalo varios productos de una marca que también es colombiana, que se llama Slend. Me pareció súper bonito el empaque, no sé si lo que voy a decir me delata la edad, pero me recuerdan como a los guielocos, no sé si ustedes se acuerdan de ese producto acá en Colombia que sacó Coca-Cola, que eran como unos monitos, olvídenlo. Si lo saben, déjenme en los comentarios, pero me parece súper bonito el empaque. Este es una base, dice súper base calcio y biotina, muy interesante, voy a obviamente ensayarla, aunque dice que es para uñas quebradizas, mis uñas no son quebradizas, pero voy a buscar quién sí para hacer la prueba y les contaré, obviamente en dado caso, si funcionó sobre uñas quebradizas, me parece que está súper chévere. Y varios tonos, este que es el 37, que es un lila claro, el rojo y tengo este que es un nude, que me parece súper bonito, tiene como una pinta rosadita, no sé si me este, creo que pronto lo van a estar viendo en mi Instagram con un swatch o un nuevo diseño, me parece súper bonito. Y por último el brillo secante, así que también voy a probar qué tan rápido seca este brillo, aunque ustedes saben que yo estoy un poco casada con mi brillo de Forrest, pero obviamente voy a darle la oportunidad a Slendy, porque créanme que todos los productos que he conseguido y que he probado aquí en Colombia son muy buenos, yo no puedo decir alguno como, no, ese no tanto, no pasa. Son productos bastante buenos, todos hacen un trabajo de investigación muy ardua, así que yo confío y creo en los productos colombianos. Quiero contarles que mi amiga Tati de Font Nails, Tati, sacó placas también, y estoy muy contenta porque además son súper bonitas. Yo en la feria de belleza de Medellín le compré una, que aquí no la tengo porque la tengo prestada, se la presté a André de Stampin' Colombia. Pero antes de eso grabé un pequeño video abriendo este diseño, así que lo van a estar viendo acá. Ella tiene una colección de 10 placas y son súper bonitas, todas son súper enfocadas en varios temas, son metálicas, son diferentes a las que nosotros propusimos en nuestro lanzamiento, que son acrílicas, pero me encantan. Es muy chévere que en Colombia comencemos a ver tantas posibilidades, porque cada una es un mundo y da muchísimas opciones. Así que yo por ahora tengo esta que están viendo, pero espero tener también muchísimas más de Tati y la felicito también por este producto. Y bueno, a todas mis amigas emprendedoras como Mía, como Andrea de Petunias Nail Art, que son las que les estoy presentando en este momento, y a todos los productos colombianos como los de Bardot, Slendy y Cediva, que hablé en este video. Muy bien, y por último, obviamente he promocionado muchos productos de otras marcas, de China, de Colombia, pero pues cómo no promocionar nuestros productos rápidamente, que ustedes no sé si los conocen, pero dentro de este, desde el último haul a acá, no habíamos tenido este nuevo producto, y son las placas de stamping. Tenemos esta colección de nuevas placas, son cinco, obviamente ya muchos de ustedes lo conocen, pero si no lo conoces, es un nuevo producto, H la Cosedora, tenemos este de la India, tenemos el de primavera, el de verano, el de otoño, y el de invierno, y es una colección súper bonita, súper inspiradora, y que además hace que, no sé, me ha pasado, que muchas que ya tienen las placas, hacen unos diseños que yo digo, wow, en serio, yo hice ese diseño, o sea, yo, no, yo puse esa figura en esa placa, porque hacen unas cosas espectaculares, así que me encanta, porque da muchísimas posibilidades para que ustedes creen. Otro producto que quiero mostrarles hoy, que es como mi favorito del mundo mundial, y es el matte silicone-out. Este producto es súper flexible, acá ustedes, pues lo pueden limpiar con jaboncito, con removedor, con cinta, yo les recomiendo obviamente con cinta, y de vez en cuando lavarlos con jabón y agua. Pero es un producto que me encanta, es un producto que es como, realmente si yo hubiera decidido hace cuatro años, de qué producto quería así con locura tener, es una herramienta donde cada una de ustedes pudiera practicar el nail art. Y este me da todas las opciones, entonces me parece lo máximo, porque aparte que ustedes pueden practicar, pueden hacer sus diseños acá, y pueden jugar con infinidad de técnicas, y usarlas en sus uñas. Entonces, este producto, pronto voy a estar haciendo un video solamente de este producto, porque tiene muchísimas posibilidades, y yo lo amo. Además, bueno, el diseño es divino, gracias a mi hermano, que hizo este diseño precioso, y es súper útil. Entonces, lo amo. Muy bien, y por acá finalizo este haul, porque, bueno, ya no está tan cargado como los anteriores, ya estoy tratando de hacerlos mucho más cerca a los meses, pero yo sé que a muchos de ustedes les encanta ver estos videos, porque pueden estar antojándose de diferentes productos, o pueden estar viendo que ya tienen, y hacen comentarios súper chéveres de sus experiencias. Yo los dejo por aquí, no sin altes, obviamente recordarles seguirme en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, que son como las redes que más muevo, y en cada una hago contenido completamente diferente, obviamente enfocado en las uñas, y bueno, les digo en Instagram, hablo bastante de mi pelo. Así que les mando besos y abrazos al por mayor, y nos vemos en el próximo video. Chao.